Hey buenas a todos aquí WillRs comentando estoy de vuelta con un nuevo video de Titanfall y bueno ha empezado muy bien, muy bien la partida esta empezada pero bueno no pasa nada acaba de comenzar llevan creo que 20 segundos y eso vamos a avanzar por aquí eh ha salido, esperate este de fondo, tengo ya la mirilla porque esta es la segunda partida que juego en la alfa la primera he probado un poco para ver como iba y demás que habían cambiado que cosas habían añadido después de lo que jugué en Alemania ojo pero vamos a coger este punto de aquí aquí lo cojo, aquí sí, aquí, aquí me lo pone, vamos vale, por favor vamos a ir avanzando poco a poco uff, no sé si he matado a uno o a dos pero lo acabo de hacer bastante bien, no ha desaparecido este de aquí este había huido ojo, 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 vaya comienzo, oye madre mía, tengo un tío aquí arriba vale, este arma que nos gusta no sé por qué, de hecho es la única que he probado tampoco os voy a engañar y me gusta así que ya sabéis, cuando te encuentras acomodo con un juego nuevo uff, madre mía, me encanta lo que mata, es decir como que en este juego sientes lo que sentía cuando jugaba al principio los primeros con los dientes ojo, madre mía, vaya rayaco, le han pegado a ese estoy casi disparándome, madre mía, que tiraco le hemos pegado vamos a entrarle por aquí en plan espectacular, vamos donde está, ojo, vale, pase la mano por aquí venga, 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 que sirva, tu casa madre mía, que comienzo vale, para que no sepa estamos jugando, digamos algo así como como se llama hardpoint pero básicamente tenemos que jugar en plan modo conquista por así decirlo, tengo un tío detrás a ver, ahí está vámonos, 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 vámonos a tomar por saco, va con un francotirador, eh vale, eh, armas tochas eh, ya las tengo, vaya me pone aquí 95% el titán 96%, 95 vale, ya casi tengo titán me falta solamente matar uno más, creo yo uno más, oh, tenemos el punto que ya lo hemos tenido donde está este tío, de verdad, acaba de entrar y se ha cargado a este, vale, ya tenemos el titán, o sea, acabo de empezar y ya tengo al titán y eso que ha entrado tarde vale, ya tengo que olvidar, no sé dónde está este hombre vamos a pasar de él, vamos a subirnos ese tío muerto madre mía, como ha caído, increíble os digo la sensación de matar a alguien es como de los primeros Call of Duty, ya sabéis que los creadores de este juego son los del primer Call of Duty original, bueno, el Call of Duty 4 y compañía, muchos de este equipo se separó porque no nos gustaba como iba la cosa con Infinity War y vinieron madre mía a este juego y sin duda, el primer no lo consiguió tanto, pero en este juego, además de haberlo hecho digamos que para Play 4 y digamos que libre de cualquier plataforma, lo han petado bastante, como este, que lo voy a petar ahora ojo compañero, compañero madre mía, vaya puño, le acabo de pegar al que tenías ahí encima yo te cubro la espalda y tú a mi lado, eh, y este que saltarí madre mía, vaya puño le has pegado, no, vale, muy bien muy bien vale, bien, bien vale, vamos a avanzar un poco vale, este es de mi equipo vale, este es de mi equipo voy a reventar, le estamos pegándoles con los titanes, eh hay el contadero, wow y este ojo, se sube aquí está muerto ya, ¿no? vale, mira que le están pegando a este hombre ojo, o sea, ha sido hay un tío allá arriba uf, madre mía, se va a carnal de mi equipo vale, me voy a reventar, me encanta el láser, se puede cambiar el láser pero realmente nunca lo cambio porque me encanta cuando disparas con el láser es como muy espectacular y si enganchas a alguien te sientes como, como muy bien, ¿sabeis? pero si, el juego, quiero jugarlo mucho más la verdad, para saber un poco de lo que hablo, pero sin duda es que me ha dado esto, madre mía pensé que iba a ser una mina más sigilosa ahí está, doble, baja por paraglitas son unas minas que he colocado, que nunca había colocado antes porque el dado sin querer era el triángulo ojo, ojo, super, super tira lo tengo, lo tengo, lo tengo, madre mía, madre mía la vida de este hombre ha subido, ha subido el piloto, ha subido el piloto donde está, donde está, donde está madre mía, ha caído muerto vale, a tomar por saco, vale me está atacando a alguien vale, pues no pasa nada mi vida es la barrita que estoy viendo aquí arriba vale no hay nadie más por aquí ojo, nadie más, nadie más yiii, asómate pum 15% de daño, 23, 34 venga, toma la presa, vamos a ver si lo golpeamos se la carga mi compañero muy buena, está haciendo la animación y todo ojo, me está tirando bolitas se la devolvemos no, no se la ha devuelto esta vale, vale, bien, 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 esto me ha dado vale, tengo que coger y tirársela y esperar hasta que está como en el borde justo, uy, casi le engancho hasta que está como en el centro del escudo, entonces se la puedo devolver esto lo hacía en el 3x1 y aquí lo han cambiado un pelín para que no se tan chetado vale, esta que está aquí en nuestra bandera a ver, de que vas tío de que vas, crack, de que vas bueno, 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 vaya rayada que lo están pegando uno venga, toma por saco muerto también como lo están pegando mi equipo con los titanes, eh, hay que decirlo que... vale, no tengo balas estoy a punto de pillar, estoy a punto de pillar como me hace este tío la cobertura no tengo casi vida, eh, también te lo digo vale, a ver, a ver hay uno, oh, ostras este tío ha caído aquí ahí están mis... ahí están mis minas, eh vamos, da daño crítico no tengo vida, macho voy a aguantar un poco, voy a dar la vuelta por aquí y... pum vamos, vamos, disparamos, disparamos, madre mía, le he bajado un 30% a este tío sin traer nada este que pasa? que me está disparando aquí, me está disparando un titán vale, victoria, vámonos vale, ahora hay que buscar a los enemigos, que rápido ha sido vaya paliza, les hemos pegado, eh hay que buscar a los enemigos para que no se vayan en la nave y uno de ellos es titán que quiero marcarle cago en todo vamos, nunca usó este arma correctamente, vale, he fallado ahí vale, tengo que esperar a que se... ay, esto madre mía que tiraco, vale, bien, 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 bien vale, bien que no escape, que no escape, que no escape esta no se donde me ha agarrado ooooh, oh, oh, oh dos titanes ahí vale, tienen que salir del titán y meterse en la nave espacial este es nuestro momento vale, eh, trepamos trepamos, 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 vale, bien eso se puede destruir si, como en el anterior vale, vamos a esperar a ese tío, ese tío se quiere meter oh, lo ha conseguido por nada creo, vaya vamos a tirar una piña ahí ojo, si lo ves, ahí está el gancho este que, a donde ibas crack a donde ibas, se pensaba que iba a conseguirlo y este ojo, vamos ha sido un buen tiraco, se ha ido la nave sin ti se ha ido la nave sin ti yiii, venga increíble, oye, me he hinchado, me he matado a doce madre mía, no me han dado puntos el quinto en cuanto a a puntos de asalto por no ir a los a los puntos, aunque he estado todo el rato con el titán es decir, he estado todo el rato con el titán más que en el principio o sea, que no he podido capturar ningún punto como tal exceptuándolos del centro que lo he capturado dos veces pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado es decir, gracias por el equipo de este video y nos vemos en el próximo video, un saludo a todos y adiós